Que lindo es mi país, pero no como lo pintan Que linda es la tierra mía, como mi país no hay otro Este pueblo lo hizo Dios, solamente pa' nosotros Este es el mejor país, de todita la santilla Aquí no hay un pobre, aquí no hay un vivo Que le falte la comilla Aquí todo es alegría Y la vida es muy bonita Porque aquí no hay lotería Aquí ni en la paleta ni caraquita Aquí el rico y el pobre Bailan en la misma fiesta Mientras el rico trabaja El pobre duerme la siesta Si usted va pa'l consulado Porque quiere hacer un viaje Al entregarle la visa Le regalan el pasaje Don't I run Aquí es el único sitio Donde la gente no es boba El hombre tiene principio Y el político no roba No existe una basurita Que un olor malo le dé La ciudad está limpiecita Como taza de café Los benditos apagones Lo que hay en otro país En mi pana Aquí la luz no se va nunca Ni que la manden a irse Aquí usted puede cambiar Su cuarto cuando usted quiera Nuestro precio está la pal Con todita la moneda A 60 vir En este país ardiente Se vive alegre y feliz Yo no sé por qué la gente Mi pana se larga tanto de aquí Uh-huh 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 Well, con tu usa Tu usa de todo Ok, ok El único país que tiene limpia vidrio humano RT Como dicen en Nueva York Esto se hizo en el patio Uh-huh 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 Si usted va para el consulado Porque quiere hacer un viaje Al entregarle la visa Me regalan el pasaje Don't I throw Uh-huh Uh-huh Welcome to usa Aquí es el único sitio Donde la gente no es boba El hombre tiene principios Y el político no roba Uh-huh 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 Si tú vas para la cabaña El chino no te la cobra No te toca la ventana Y te regala una chapeadora Uh-huh Como le gusta a Angelo Uh-huh 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 Si te tiras boca chica ¿Por qué quieres darte un baño? Le regalan una hookah, whisky Y un traje de baño Uh-huh Uh-huh Este cohete Uh-huh 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 Renato Pueble Island Music Mucho flow Mucho flow Ale flow Cocheloso Ay, Dios mío Mi país La belleza De mi país Oye, bota, zapato, chancleta y zapatilla Sol town Trabaja Counter